Siguiente meta a ser primero, categoría 8-9 masculino, Jen Calderón, Ángel Cordero, Aramis Corón, Yesiel Centeno, Alex Renta, Yaxiel Hernández, Tobias Keper, Cristian Benitez, Eric Toluay, Lincoln y Omar López Gigantes, al área de premiación, por favor. Manténme, Josh. Vamos en la segunda serie, 10-11 masculinos, segunda serie, mil metros. Vamos a verificar primeros tres para ir adelantando, primeros tres, Jen Calderón, levanta la mano, si está, Jen Calderón, Ángel Cordero, Aramis Corón. Ok, vamos a empezar con esos primeros tres, para ir adelantando. Primer lugar, un fuerte aplauso del Club Gigante, 1-5-4-25, Jen Calderón. Si no me equivoco, Jen tiene marca, hasta poder ir de abajo, no se me olvida. Segundo lugar, de Elite, 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 Ronin, Ángel Cordero, un aplauso, 1-5-7-8-1. Tercer lugar, de Elite, Ronin, 2-0-1-16, Aramis Corón, un aplauso. Ahora sí, nadie va a sacar fotos para ir con los demás. ¿Alguien va a sacar fotos para ir con los demás? Ok, está, 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 está. Y ahora nos vamos del cuarto al diez, medallas. Recibimos a Yesiel Centeno, Club del Toa. ¿Dónde está Yesiel? ¿Qué pasa ella? Yesiel Centeno, Club del Toa. No, yo no puedo ir a Yesiel, yo no lo he recibido. Quinto lugar, Alec, resta, rinco. El aplauso, escucha algo que no se animen. ¡Mán! ¡Mán, Josh! Sexto lugar, de Elite, Grandes, Jackson Hernández. ¿Dónde está Yesiel? ¡Milita! Sexto lugar, de Tobias Caper, Grupial. ¿Dónde está el otro pedal? ¡Colze! Corazón, ¿dónde está el Trupial Curaçao? ¡Colze! Tobias Caper, Grupial Curaçao, posición siete. Tobias Caper, se encuentra. ¿Dónde está el Trupial? ¡Colze! ¿Dónde está el Trupial Curaçao? Octavo lugar, de Grupial, Cristian Benítez. Cristian Benítez. Previene Tobias, un aplauso para Tobias. Club Trupial Curaçao. Octavo lugar, Cristian Benítez, Cupery. ¡É, pensaba para todos los papios, Tobias! ¡Muante señores aplauso, Cristian, mamá y Marín! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el Trupial? ¡No! 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 ¡Vamos a Llorando! ¡Vamos a Llorando!